En general, estudiar en la Universidad Diego Portales constituye un privilegio desde el punto de vista de la participación de los estudiantes en un proyecto educativo completo. Eso quiere decir que tiene aspectos de calidad muy amplios. Es decir, estamos hablando de la quinta universidad más selectiva del sistema universitario chileno y si corregimos por tamaño de universidad, es la tercera más selectiva de todo el sistema. Pero eso no es lo único. La universidad tiene además una gran diversidad. Esto significa que aquí confluyen los distintos estratos socioeconómicos que hay en Chile con una gran calidad de estudiantes unido a gran diversidad y unido a interdisciplinaridad. En particular, la carrera de Ingeniería en Informática y Telecomunicaciones es parte de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales y ha sido acreditada recientemente por siete años. Siete años es el máximo que se acredita las carreras en Chile y solamente hay dos universidades que cuentan con la carrera de informática como la nuestra en siete años. Esto supone un gran desafío para nosotros como profesores, como directores, como administración de la facultad y también supone una responsabilidad para los estudiantes que acceden a esta carrera. La carrera es un perfil mixto entre lo que son los ingenieros de telecomunicaciones y lo que son los ingenieros puramente informáticos. Este perfil mixto ha sido muy exitoso, muy bien recogido por el mercado laboral, con grandes expectativas de sueldo y con muy poco tiempo transcurrido desde la graduación hasta el primer trabajo de los estudiantes.